TV Azteca lo confirma y llora la muerte de cantante de la Academia. A unas semanas de que estrene la nueva temporada del reality show, enfrentan esta dura pérdida, descanse en paz. Hace unas horas, en pleno pleito con Televisa tras el bloqueo de la señal por la cobertura del Mundial de Rusia, TV Azteca sufre una lamentable pérdida y confirma la muerte de una joven promesa de la música y exintegrante de la Academia. Nos referimos al ex-alumno Edu del Prado, que fue parte del reality show, en la edición Bicentenario, también participó en La Voz. España y Operación Triunfo. El cantante murió en Valencia, España y no se tienen más detalles de su muerte, aunque algunos fans emitieron sus condolencias a través de redes sociales. Esta pérdida llega a unas semanas de que arranque la nueva temporada de la Academia. Descanse en paz. Suscríbete a nuestro canal, y activa el botón de notificación, que aquí tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.